Hola, hola, muy buenos días amigos, aquí saludándoles en esta hermosa mañana y ahora tenemos aquí a mi esposo Pablo. Claro que sí, muy buenos días para todos amigos, es un gusto saludarles nuevamente en otro video. Y hoy pues quiero contarles que estamos acá en la casa pastoral, seguimos acá con el trabajo que se está haciendo. Gracias por supuesto al apoyo de ustedes que han hecho realidad este sueño y que día con día pues la casa va camino a ponerle al techo. Esperamos que, vieron que la casa es algo grande, entonces no es así de rápido, pues lleva su tiempo porque por ejemplo el corredor va a llevar una viga fundida toda la de punta a punta y pues estamos haciendo cuenta que solo ahí se nos va como una semana de trabajo, porque hay que formaletear, hay que entranquillar bien para que la viga quede parejita, pues que no se nos vaya a abrir y todo eso, en fin, lleva tiempo. Pero al principio pensé, le decía a Mari, fíjate Mari que le vamos a mejor poner costanereado aquí para más fácil, pero la misma dije yo, no, no se va a ver bien. Con costaneras es más rápido, ¿verdad? Pero no se ve tan bien como... Sí, por el diseño y tamaño de la casa pues tiene que ser una subiga fundida de concreto para que se mire bonito. Y entonces no, descarté eso y mejor decidí que va a ser, como lo habíamos dicho desde un principio. Nos va a llevar más tiempo, pero va a quedar más bonito el trabajo. Entonces, ahí vamos. Gracias a Dios estamos contentos porque el día de ayer, pues no sé si tenés el dato ahí, nos llamó, nos escribió más que todo, le escribió a Mari, una hermana también de una iglesia, y ellos hicieron una subaportación, no sé si tenés ahí el dato Mari. Queremos agradecer el apoyo de esta iglesia, vamos a mencionar la iglesia, que fue la que aportó una donación para la casa de acá de los hermanos. Queremos que ustedes se sientan felices al saber que su ayuda pues acá va a ser invertida en esta casa. Y de hecho nos cayó bien, porque yo estaba pensando de que el plano para poner el techo ya no me va a alcanzar o algo así, pero gracias a Dios con lo que ella mandó yo pienso de que vamos a lograr enlaminar toda la casa. Quizás nos va a hacer falta el repello, el piso, puertas, pero eso ya es otro. Son otros temas que se van a ir concretando a paso de que vayamos siempre poco a poco con este proyecto. Pero lo que más me tiene a mí motivado es techarla. Una vez que techemos la casa, como quien dice, ya hay victoria, porque ya es un logro. Lo demás pues Dios, sabemos que Dios lo va a dar por añadidura. Vendrá todo lo demás. Así que quiero contarles de que el día de ayer fue el día de la cosecha allá en la iglesia de nuestros hermanos. Yo quería ir allá, incluso le dije a Mari vamos a ir a estar con ellos, pero lastimosamente nos agarró la tarde en el trabajo, estaba pintando la casa ahí de la hermana de Mari. Y pues ni modo nosotros, se dan cuenta, nosotros ni los domingos paramos, siempre andamos. Bueno, todavía me pide decirle a Mari hoy es domingo, descansemos, pero no. Normalmente los domingos siempre salimos a hacer nuestros trabajos y eso estábamos haciendo ayer y ya no pudimos llegar a tiempo. Entonces le decía a Mari, bueno, yo quería regalarle a nuestros hermanos un quintal de maíz y aquí lo traje. Ustedes saben que cuando a Dios le toca al corazón de dar algo a uno, pues uno tiene que hacerlo, porque si uno no lo hace, pues de todas maneras, de una o de otra forma, Dios se arregla con uno. Entonces yo tengo mucho cuidado con eso y quiero que Dios me bendiga. Entonces Dios puso en mi corazón traerle su maíz a ellos. Dios, no pude estar en la iglesia ayer, pero el hecho que no haya estado en la iglesia ayer no quiere decir, bueno, me salvé y ya no llevo. No, 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 ya Dios lo había puesto en mi corazón y aún no siendo en la iglesia, aquí es lo mismo, porque Dios bendice al dador y ama al dador alegre, ¿verdad? Entonces aquí está, entonces ya tenés ahí. Solo tengo el audio donde la hermana me decía, ¿verdad? Que aportó $3,880 y es de parte de la iglesia. Ahorita vamos a escuchar, ahí está el audio, ven, aquí. Así que es un gusto para mí escuchar este audio y dice... Buenas tardes, hasta hoy tuve tiempo de ir a ponerle el dinero, este, como le dije, el dinero quiero que lo use para la casa del pastor que está haciendo, este, para lo que necesite. Ay, usted sabe, usted es la que está allá, usted sabe lo que le hace falta. Y ese dinero, este, es por parte de la iglesia Un Nuevo Renacer. Vale. Gracias a la hermana, ¿cómo se llama ella? Ay, no me acuerdo del nombre. No te acuerdas del nombre, vale. Pero queremos agradecer a los hermanos de la iglesia Un Nuevo Renacer. Y allá en Estados Unidos, pues, no sé exactamente, Mari, de qué estado es. Si es Nueva York o Los Ángeles. No dirás que no me dijo. Pero sí me dijo de parte de la iglesia porque, les cuento que, pues, ella dice, esto era como un diezmo para la iglesia. Pero ella habló con su pastor y le dijo, hermano, pues, yo quiero, si me lo permite usted, donarle al otro pastor una parte del diezmo. Entonces, ella dice, eso es como, era para la iglesia, pero fue para la casa de Mano Luis. Así es que, ella con todo su corazón envía esto, ¿verdad? Y será de mucha utilidad, como dices tú, ¿verdad? Para el techo, ¿verdad? Que nos hace falta muchas cosas más. Y es una gran bendición también. Claro. Bueno, eso que dices tú, pues, me conmueve, Mari. O sea, que ella habló con su pastor. Ese era un diezmo para la iglesia, me imagino, pero, qué bonito lo que ella haya hecho, ¿verdad? Que consultó con su pastor. Y, bueno, después procedió a lo siguiente. Así es de que yo quiero saludar al pastor de la iglesia Un Nuevo Renacer. Por él también haber tenido esa generosidad de decir, hermano o hermana, mejor enviémoselo a él. A nuestro hermano Luis, a su esposa. Muchísimas gracias, hermano pastor. Si usted va a ver este video, pues, yo sé que de otro lado Dios le va a recompensar a usted por su buen corazón. Y por compartir las bendiciones que eran para usted con esta familia que también lo necesita. Así es de que, de verdad, qué gran corazón. Dios le bendiga, hermano. Y, igual, ya sabemos, ahí tenemos tres mil, son como quinientos dólares, ¿verdad, Mari? Más para esta obra. Eso me motiva mucho porque, gracias a Dios, pues, tenemos el respaldo de Dios. Y si tenemos el respaldo de Dios, nada ni nada nos puede detener, vamos para adelante. Así que, aquí está tu teléfono. Voy a abastar este, este quintal de maíz que tenía destinado para nuestros hermanos. Pero, como digo, ayer ya no me dio tiempo de ir a la iglesia, pues, estaba trabajando. Y no podía dejar mi pintura porque, ustedes saben, va todo manchado, se seca, entonces decidí terminar. Pero, el hecho que no haya ido, no quiere decir que, bueno, ya no, ya no lo doy porque no fui, no. Como dije, ya a Dios me le había tocado mi corazón de traérselo acá a los hermanos y es para ellos. Así que, voy a pasar a hacer la entrega porque, ya ellos están allá esperándome, así que, y vamos. Muy bien. Buenos días, mano buchito. Mira que, me siento contento mano Luis de traerle eso. Eh, yo no pude estar el día de hoy, hermano. Se le bendiga, hermana. Se le bendiga, hermana. Pero, contó mi corazón, Y quiero decirles algo Tengo un testimonio Yo lo tomo como un testimonio Fíjense que Hoy que cargué El quintal de maíz Lo subí al carro Y contento Por eso digo que Dios ama Y dice la Biblia Y bendice al dador alegre Con toda alegría Amarré, nunca pensé Que eso me puede servir para mi Amarré y toché al carro Y luego dije Voy a ir al otro lado del río Voy a ir a ver como va el monte Por si ya está muy grande Lo vamos a limpiar otra vez al otro lado Y me fui Pero cuando llegué a la orilla del río Me paré así Entre la basura Y me quedé viendo ahí Un billete y lo recogí Un billete de asiento Como estaba sucio Lo lavé ahí mismo Como eso no se rompen va Quedó bueno Y me puse a pensar 100 vale el quintal de maíz Nació de mí Y miren ahorita Me están devolviendo No tardó mucho Entonces yo de verdad Estoy contento Porque Eso me demuestra De que Dios Notó mi buen deseo De traerle eso a ustedes Inmediatamente me lo recompensó Hay veces se lleva más tiempo Para la recompensa Pero yo siento que hoy fue rapidito Así es Gracias a Dios Ahí está Su maicito Disculpa que no pude estar ayer Pero fue por motivos de trabajo Pues Fue de una bendición Compartiendo con los hermanos Hermanos Amigos Ahí en ese servicio Y así hermano La verdad es que Nos pide una gran bendición O alegre La verdad porque Estuvimos ahí Cozosos En la presencia De nuestro Dios La verdad es que A veces no es Tanto Lo que Esperaba Sino que Al gozo Que te vienes Al día de la guerra Y alegremente Compartiendo Con todos Los hermanos Digo Le decía yo Los hermanos Ahí en la obra Estas fiestas Digo Es cuando usted Tiene que traer A alguien A su vecino A su amigo A su amiga Para que A la que el Señor 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 Y a veces Bueno No se ve que No es para el mundo Pero sino que es para Ellos Que no van a cambiar A la que el Señor Ahí es donde ellos Puedan venir A arrepentidos A través de Las alabanzas A través de La prédica Hermano Una pregunta Este Sonido Instrumentos No tienen ustedes Bocina Micrófono Nada Toda esa acapella Como decimos Bueno Para el día de ayer Estuvimos Atestando Unas bocinas Y nos hizo Un cabezalito Dos bocinas Vale Le decía yo A los hermanos Es para que ese día Se sientan Más alegres Más alegres Más alegres Más alegres Bueno ahí estaba El hermano También Ahí estuvo El muchacho Ahí apoyando Iglesias a Dios Por eso digo yo Que le decía yo A la iglesia Aunque sea este día Aunque sea tan especial Para ustedes Se sientan Bastante Animados Se sientan Motivados De 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 Hacer esta acción De Grande Pero Nos vamos a sentir Bastante Motivados Con lo que es La música Y ahí estuvimos Hermanos Pues Que bueno hermanos Me alegro Y Que se hayan gozado Esa es la alegría De todo pastor Ver a su pueblo A su iglesia A su congregación Motivada Bueno El tiempo creo que ya se nos fue Y vamos a grabar otro video más Queremos contarles De que Don Betón Está un poco triste Y ahorita les vamos a contar En el otro video De que se trata Así es de que Bendiciones Y los esperamos En el próximo video Así es amigos Que muchas bendiciones Saludos Ahí Cuídense mucho